muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo transmitir en vivo en youtube con obs clásico para poder transmitir en 480 y 720p así que vamos a comenzar con este tutorial le voy a mandar un gran saludo a anto que ella me ha pedido este tutorial y mucha gente más así que vamos a comenzar lo principal tienen que tener este programa llamado obs obs broadcaster que es el obs clásico primero vamos a minimizar esto y vamos a ir a la página donde lo tienen que descargar que yo en la descripción de mi vídeo lo voy a dejar para que ustedes lo puedan bajar y lo primero que tienen que hacer es tocar en download eso sí no descarguen este porque el obs nuevo que es el obs estudio y yo la verdad que no tengo no tengo ni idea cómo se lo configura bien para hacer directos todavía sé que sirve mucho para también para grabar gameplays y los grabas súper bien pero la verdad que yo no lo he probado por ahora bajan un poquito más ya que dice obs clásico le dan descargar y acá se va a bajar y la instalación es súper rápida y sencilla no es no es mucho lío y bueno vamos a volver al programa al obs que eso lo que han venido muchos y bien acá tenemos el apartado de archivo configuración perfiles conjunto de escena y bueno que son las escenas las escenas son para agregarla acá se van agregando una por una poner el nombre que usted quiera pero como yo ya tengo todo organizado más o menos cuando yo hago un directo le pongo portada porque es a la imagen de portada hasta que yo me presento y todo eso y cuando comienzo el directo está el apartado de directo que ya tengo la interfaz de mi directo y para capturar el videojuego que yo quiera jugar yo realmente yo ya me retiré de los directos pero esto lo ven lo voy a hacer para mucha gente que siempre también me ha pedido este tutorial especialmente así que vamos a ir al grano vamos a ir a la configuración vamos a ir a configuración esto no lo toquen nada esto es para elegir los idiomas acá le pueden ver pueden poner un nombre al perfil y guardarlo o agregarlo eso ya es cuestión de cada uno ahora vamos a encoder que esto lo más importante codificación de vídeo esto siempre lo tienen que tener en x264 y tildar usar esto lo tienen que destildar por la calidad yo le pongo 10 porque se ve súper bien tanto en 480 y 720 yo lo hacer directo en 480 muy importante en 480 y 360 escuchen muy bien siempre tienen que tener el bitrate máximo en 400 y en este lado de cache igual esto también a estas dos opciones la tienen que activar sí o sí y para hacer transmisiones en 720 yo recomendaría entre 1000 a 1200 700 de máximo de bitrate para que se vean bastante bien yo todavía no he hecho ninguna prueba el 720 pero yo le aconsejaría ese tipo de bitrate bueno esto codec acc siempre lo tengo que dejar ahí y en bitrate 128 o 192 como ustedes quieran que se va a ver un poquito mejor a lo mejor formato 48 y canales estéreo vamos a la configuración de transmisión esto lo voy a poner que no ok transmisión en vivo tienen que dejarlo ahí tiene que poner youtube youtube gaming lo tiene poner en primario y el streaming que hay bueno vamos ahí vamos a mi canal ahora vamos a ir a mi canal para poder as enseñarles cómo se hace la transmisión en vivo bien yo en esta transmisión no la hago así yo la hago en eventos vamos a eventos vamos a programar un directo en vivo en este momento vamos a ponerle prueba a ver qué es lo que pasa prueba y lo voy a poner en no listado para que vean cómo más o menos es hacer un directo para que la gente que no sepa lo lo sepa hacer le voy a poner que salir es un error que tiene youtube y bueno acá selecciona tasa de bits acá le van a poner depende la conexión que te quieran bueno ahora se puede 4k eso yo no sabía bueno yo le pongo siempre 480 porque me transmite bastante bien y bueno la que hay de transmisión como decía la obs es este código es este código siempre tienen que copiar ese código y no otro vamos de vuelta configuración esto lo copian acá y tienen que tener tildado acá acá lo tienen que tener en 10 y acá en este apartado en 0 le damos aplicar y le damos aceptar así que ahora minimizamos esto y vamos a sala en vivo sala en vivo y ahora desde el mismo bs le damos iniciar transmisión bueno yo esto le doy a omitir no me importa el error que tenga se tiene un pequeño errorcito mi programa yo lo voy a dejar ahí la imagen de clare y bien ahí como dice que la el estado de salud de la transmisión está bien le damos vista previa le damos aceptar y esperamos un momentito hasta que diga iniciar emisión ya le voy a explicar cómo se capturan los juegos de la vieja escuela que hay mucha gente que le interesa a veces transmitir juego de nuestra infancia el juego retro que a mí también me interesa muchísimo eso me interesa muchísimo a veces transmitir esos tipos de juego por ejemplo ya acá acá ya estamos en vivo ya estamos en vivo y bien voy a explicar un poquito más del programa además de eso no tienen que tocar más nada después tienen que ir a vídeo siempre se tienen que fijar en esto sí cuando hagan en 480 siempre tiempo en esta resolución si no no va a funcionar bien en el directo no lo van a poder transmitir bien acá le ponen ninguno y siempre en 60 fps o 30 como ustedes quieran como ustedes quieran y el audio lo dejan por defecto y eligen acá lo que es el micrófono y hotkeys que son las teclas para iniciar transmisión y todo eso yo no tengo ninguna yo solamente toco el botón y cuando termino la la paro yo mismo avanzado esto sí importante usar la optimización de multilo lo dejamos normal acaban 700 permitir otros codificadores y acá empresa de codec yo lo pongo en medium porque lo recomendado para cualquier tipo de pc y acá lo ponen high le pongo 12 procesador núcleo que en realidad yo tengo 44 procesador en este pc usar cfr le ponen así y todo lo demás está bien bueno ahora vamos a lo importante que es capturar los juegos retro por ejemplo para capturar bueno por ejemplo le voy a enseñar todo porque si no me van a estar preguntando y bueno capturar ventanas por ejemplo cuando vos querés promocionar canales que yo no lo hago y no es recomendable porque eso es como hacer sub por sub porque la verdad que a mí no me no me parece no me parece que que se haga eso bueno ahí ya estamos capturando la ventana como se están dando cuenta para editar la escena le tocan editar escena y mantienen el gif y lo lo hacen así lo van achicando a su gusto y lo más o menos por acá quería algo así y así hacen lo también y ahí quedaría bastante bien bastante bien la ventana y bueno ahora la eliminamos porque ya les he enseñado cómo se hace bueno también se puede capturar el monitor poner una imagen no es difícil también puede poner texto esto puede poner código de chat dispositivo de captura de vídeos vendría siendo la webcam y acabamos lo importante capturar el juego que por ejemplo los juegos de escenes de super nintendo no me deja hacer eso en un recién igual 7 vamos a ver a ver que no me captura los juegos a ver vamos a darle a capturar juego bueno así se capturaría para jugar a los vídeos estaríamos transmitiendo ya lo que de capturando un juego a veces capturando ventana o capturar juego hay veces que no te captura los juegos pero pero bueno es normal porque no a veces pasa no no te agarra bien los juegos y esas cosas y y es normal y es normal gente y bueno para parar el tuto en la transmisión en vivo y esas cosas gente me minimizan en lo bs por supuesto van acá donde han dejó la ventana le dan de tener emisión y también por supuesto tienen que detener la transmisión en lo es sino va a seguir grabando y esas cosas bueno gente espero que le haya gustado y servido este tutorial de cómo transmitir en vivo con el no bs tanto en 480 p 360 y 720p pero que le haya servido y cualquier cosa que tengan duda o curiosidad de hacer los directos me lo pueden preguntar en los comentarios y y bueno también dar la bienvenida a todas las a toda la gente nueva que está en mi canal y todo eso y espero que las le haya servido muchísimo este tutorial y bueno nos estamos viendo en un próximo vídeo en mi canal así que bueno gente nos estamos viendo en un próximo vídeo y